Ya nos perdimos de nuevo pues mi amor Te dije, te dije que si queramos derecho, derecho tenía que seguir Tranquila mujer, si sé dónde estamos ya Claro, cinco días que salimos de la casa Bueno, tomé algunos desvíos y no estoy perdido ya ¿Quién eres tú? Oye, pero si me escogieron hace dos días ¿Qué? Pero, ¿tú no te habías bajado? No, pero ustedes se tardan mucho a llegar a Brasil ¿A Brasil? ¡No, mi hijita! Usted está equivocada, nosotros vamos cerquita a Concepción ¡Caramba! Un seminario ¡No, mi hijita! Usted está equivocada, nosotros vamos cerquita a Concepción ¡Suscríbete al canal! ¡No, mi hijita! Usted está equivocada, nosotros vamos cerquita a Concepción ¡No, mi hijita! Usted está equivocada, nosotros vamos cerquita a Concepción